¡Suscríbete al canal! 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 Enterrado Vale, no es ni aquí dentro No es ahí Hola, buenas Aquí está Bueno, pues ahora tengo dos de fuego Voy a tener... O sea, pues para Ahora me siento atento, no sé por qué Voy a tener varias varitas O sea, este es un sitio enorme para lootear a full ¿Cómo que matriarca? Matriarca glotona de los carroñeros ¿Qué? ¿Qué? Matriarca, ¿estás aquí abajo? Vale ¿Dónde estás? ¿Puedo matarla? ¿Que tengo que matar a la matriarca para subir? Ni a fin y tanto Con la llama ¿Qué? ¿Qué te explico? Básicamente, eso quiere decir Más vida Más resistencia Más energía Más... Puntos de... TP Por lo que sea Creo Que... Que aquí pasan los cosas ¡Ah! No podía moverme 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 No tenía que haber ido No tenía que haber ido ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No estoy lejos, ¿sabes? Pero yo que sé. Es lo bueno que tiene el tema de los CPs, de hecho. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada. Dame mi escosa. ¿Qué? Dame mi esposa si fuera así. Rosa. No tengo que estar lo que quiera. No tengo que estar lo que quiera. ¡Ay! ¡Ya ya! ¡No ya! ¡Ay! ¡Un perrete! ¡Hola! ¡Ay! 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 ¡ конч de tu national para quien hayan Sicht! ¡Ah! ¡Mayed! ¡Ay, así! ¡A definition! ¿Te cuido únicamente efe să helped ¡ahั! Oye... oye... bioe... 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 Me... bioe... 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 Ahora, en mi tumba, ¿dónde están? Si fuese bajo suelo, aunque sea, pero que va, estaba aquí. ¿Por qué no viste...? Es la primera vez que me enfrenté a las arañas. Pues ya nos vamos, ¿no? Yo creo que... Yo creo que ya... ¿Ya para qué, no? Ya para casa. Venga, hasta luego, nos vemos. No, ese es mi reporte. ¿Te gusta mi casa? Todavía no tiene paredes, pero... Técnicamente para esta gente, yo soy como una deidad, ¿sabes? El pavo, ¡buah! Este pisito en Madrid, ¡buah! Y encima baratísimo, solamente a mil pavos al mes. Esto, esto no lo tiene tanta... mucha gente, ¿eh? ¡Cuidado! ¿Ahí dónde me ven? ¿Ahí dónde me ven? ¿Esto qué coño...? Envenena. Pero es que yo voy full... Full magia. Así que... No me renta. Vale. Vale. Ahí va. Ahí va. Eh... Yo... Yo... Voy cumpliendo misiones, pero cada vez tengo más misiones. ¿Cómo funciona esto? Investigación crucial, confíenme... Que me pongo entre los juegos. Ahora me pides que mata a la matriarca Ahora Ahora que me he ido de ahí En serio, te voy a dar a la misión ahora Bueno, va a operar Vale, juego O también O también aprovechando Que ya tengo vídeos Para hoy y para mañana Podría cortar ya Y así me da tiempo a subir Esto se ocupará el lobo del domingo La llama no me quiere decir nada La llama no me quiere decir nada Pues nada, con esto y un bizcocho ya tenemos para la 8 Chao, chao Chau